Poco más de una semana, escándalos en escándalos. Primero Interpol, luego Dinac, ahora Dimabel. Y vamos a hablar de uno de los operativos más relevantes en los últimos tiempos, incluso a nivel internacional, porque según los investigadores se desbarata una red internacional dedicada al tráfico de armas, por sobre todo al lado brasileño, de fusiles y pistolas. Operación Dacobo. Para entrar en contexto, ¿por qué se llama Operación Dacobo? Dacobo es un pequeño pueblo de Croacia, de 20 mil habitantes más o menos, las armas se traían de Croacia, de Turquía, también de Eslovenia y República Checa. ¿Cuál es la empresa local paraguaya que está involucrada según los intervinientes? International Auto Supply S.A., representada por Diego Diricio y su esposa Julieta Nardi. Esta empresa inicialmente se dedicaba a la importación de vehículos, hasta que en el año 2012 Mutov encontró la beta, encontró los recursos en la venta de armas de fuego, principalmente de fusiles, ingresos de fusiles, por más que estos fusiles sean en su mayoría de uso privativo de nuestras fuerzas de seguridad, de militares y de policías únicamente. ¿Cómo se pagaba a los proveedores? ¿Qué hacían? Aquí en Paraguay había un doleiro, un cambista, que depositaba hasta 5 mil dólares en decenas, en centenares de cuentas, dinero que llegaba a otro doleiro instalado en Kansas, Estados Unidos, y este se encargaba de pagar, de pagar obviamente a los proveedores de armas instalados, como decíamos, en Croacia, Eslovenia, Turquía y República Checa. Después las armas llegaban a Paraguay, ¿y cuál era el siguiente procedimiento? Se solicitaban, se presentaban los pedidos de permiso a la Dimabel rápidamente, rápidamente esos permisos, pedidos de permiso que presentaba la empresa International Auto Supply S.A., tenían curso favorable, no importaba que fuesen fusiles o pistolas, en desmedro, por supuesto, de otras empresas que también querían importarse, se relegaba a otras empresas que tenían intenciones de importar también armas de fuego. Los números de serie, por ejemplo, este es el doleiro, ahí está, el señalado como el doleiro, el paraguayo. ¿Qué hacían después de que ya entraban las armas de fuego aquí en Paraguay? Había que borrar los números de serie, se borraba, de hecho, los números de serie, y después se enviaba a Brasil. ¿Qué hacen las armas de fuego? Sí, nada. Música Este procedimiento, si teniendo en cuenta uno de los principales, guarda relación con la implicancia de altos jerarcas administrativos, principalmente el registro nacional de armas. Este procedimiento finalmente se extendió a lo largo de la jornada en la dirección nacional de material bélico. Como vemos, imágenes de esto que se extendió y finalmente en horas de la tarde tuvimos acceso a más datos con respecto a cuál era la función específica. Primeramente, aquellos quienes ya no administran como el caso de primeramente los generales, el asesor jurídico y asesor también del registro nacional de armas, el director del registro nacional de armas. Y cada uno de ellos ya inclusive en un material de la Senat se habla específicamente de cuál es su participación. Ahora bien, en estos contenedores que estamos observando, finalmente existían depositadas las armas. ¿Qué hacían esas armas? Y formaba parte de un procedimiento de, en este caso, la DIMA-BEL, el registro pertinente de las mismas. ¿Y qué es lo que hacía? Agilizar, entre comillas, agilizar documentaciones para que estas nuevamente vayan a los depósitos de, en este caso, la empresa importadora, para que esta la redistribuya principalmente a estas empresas de Ciudad del Este que introducían las armas de manera irregular al mercado brasileño para que estas lleguen a las organizaciones criminales como el primer comando capital y así también el vermelio específicamente. Con respecto, atención, con respecto a la implicancia, inclusive otras autoridades de la DIMA-BEL, primeramente no se descarta militares activos y además de militares activos otros que están en proceso de retiro. Así, en horas de la tarde se retiraba la comitiva, no dieron declaraciones, pero evidentemente ya la Secretaría Nacional Antidrogas como principal operadora del esquema que iba siendo la ejecutora de los pedidos principalmente de la investigación que se iniciaba en Brasil en el año 2020, hablaba acerca de qué es lo que se va a hacer con las armas incautadas, con las armas que permanecen lacradas ahí y qué tipo de procedimientos van a continuar y específicamente se habla de análisis de documentos y además del análisis de documentos, imágenes de circuitos cerrados, es decir, se van a incautar con los DVR de la DIMA-BEL. Lo del tema de parentesco no desconozco ahora, pero sí hay una persona, Benítez Papalardo, que figura como objetivo de la investigación. ¿Él es militar? Es militar, también que prestaba servicio aquí en DIMA-BEL, no manejo esa información en este momento. ¿También es una persona que llegó a ser candidato a concejal departamental en Ciudad del Este en el caso de Aldo Cantero? Ah, ya, esa parte de su vida política no manejaba, pero sí, así como mencionas, es uno de los objetivos también. Ahora, con respecto al trabajo específico que se realiza en estos momentos, la parte documental ahora es lo que está levantando el Ministerio Público y circuitos cerrados del movimiento acá del de ahí. Levantamiento de evidencias, tanto documentales como informáticos. Hay una base investigativa importante que nos llevó hasta aquí. Ahora, con lo que se logre incautar, esto puede tener muchas aristas más a partir de ahí. Si hablamos de circuitos cerrados, también se habla de una sospecha de que otros funcionarios de la DIMA-BEL estarían involucrados. Más que sospecha, no se puede... Cuando hay una investigación abierta, se tienen que analizar todos los aspectos posibles. ¿Están los objetivos identificados y están los otros a identificar también? O sea, ¿es un esquema que adquiere más tentáculos? Por supuesto, en todos los ámbitos, tanto en el ámbito militar, en el ámbito civil de la propia empresa y también en Ciudad del Este con las personas que adquirían finalmente estas armas. ¿Militares en servicio que podrían también en la próxima? Sí, en servicio y también algunos ya en situaciones de retiro. Bueno, con respecto a otro de los operativos, una de las intervenciones más importantes también se llevó a cabo en la vivienda del exgeneral del aire, lugar de donde se incautaron inclusive con dinero en efectivo, plata producto aparentemente de la recaudación precisamente por el tráfico irregular de armas. Al despuntar el alba, se iniciaba la operación Dacobo en Paraguay, Brasil y Estados Unidos. Así se allanaba la casa del sindicado como líder de la estructura de tráfico internacional de armas, Diego Diricio y su esposa, Julieta Nardi. En forma simultánea era detenido el ex encargado de registros de armas de Di Mabel y se allanaba la empresa legalmente constituida a nombre del prófugo de nacionalidad argentina y a ese que funcionaba hasta el 2006 como importadora de autos, autosuplí e importación de armas desde el 2012. Lo que hacía era importar legalmente armas procedentes de países como República Checa, Eslovenia, Croacia, ingresando legalmente al país con apoyo y complicidad de funcionarios de Di Mabel que facilitaban en todo momento este proceso, adecuaban ciertas documentaciones también para ello y posteriormente estas armas eran vendidas realmente a intermediarios quienes los hacían llegar a facciones criminales del Brasil. Esta empresa en particular, desde su creación en el año 2012, importó más de 25.000 armas que supuestamente fueron comercializadas dentro del mercado local. Creo que ni la policía ni las fuerzas armadas importan esa cantidad de armas que supuestamente fueron vendidas aquí en Paraguay. Hay tres ámbitos de objetivo. Un ámbito es la empresa en sí, con las cabezas, que es el señor Diego Diricio, su pareja, la señora Julieta Nardi y varios vendedores y personales de la empresa que tenían activa participación. Por otro lado, dentro de la Di Mabel también hay personas que muchos de ellos ya no están actualmente en la Di Mabel, que durante el tiempo 2021-2022 estuvieron allí y tuvieron participación en ciertas actividades ilícitas. Allí incluso ya me confirmaron la detención de un personal militar que en su momento fue jefe del RENAR, Registro Nacional de Armas, que ya está detenido. Hay otros que todavía no, pero estamos en ese proceso. Esta investigación nace con la Policía Federal de Brasil y una división de control aduanero del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en donde se detecta la participación en el esquema del General del Aire Arturo González, recientemente pasado a retiro con honores por el actual presidente de la República. Esta es la casa del General del Aire, una coqueta residencia que ocupa dos lotes. En el interior se encontraron 300 millones de guaraníes en efectivo, más un cheque valuado en 700 millones de guaraníes. El sueldo de un general del Aire es de poco más de 13 millones de guaraníes. Por el cargo que ocupaba esa persona y tener a su disposición o a personal subalterno que estaba trabajando en Limabel y por sobre todo por el vínculo personal que existía entre él y el líder o la cabeza de esta empresa en particular. ¿Este vínculo ya data de varios años atrás? Según la investigación, lo que pudimos corroborar es así, que se trata de una situación de tiempo atrás ya. Las armas traídas de Turquía, Croacia y República Checa eran guardadas en la empresa situada sobre la avenida Boyani y RI6, otras en la propia de Limabel en un contenedor, rifles calibre 5.56, semiautomáticos y 7.62, así como armas calibre 9 milímetros cuya venta era blanqueada con documentos de personas que desconocían el uso de sus documentos para simular compras. Ya prácticamente tenía un monopolio porque cuando había otra empresa que solicitaba, por ejemplo, importar armas, eso muchas veces era cajoneado a pedido de los jefes de esta empresa que querían tener esa prioridad. La Policía Federal del Brasil incautó más de 700 armas durante el proceso de investigación. Todas las armas apuntan a la misma empresa. Hasta el momento, con 20 enllamientos, se han logrado incautar 300 mil uraníes en efectivo de la casa del general Arturo González y hasta el momento no se ha confirmado la intervención de Senadico para el comiso de los bienes producto de operaciones del crimen organizado, por lo cual la vivienda del presunto financista Diego Dricio y la del general González ni sus rodados no serán aún decomisados.